Canta, 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 canta Canta, 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 can Yo no sé lo que me pasa, yo qué será de mí Era que estaba lanzando, la generación de a mí Son aranjas campanadas, se asomará la alborada Y no podremos dormir, y no nos dimos Era que estaba lanzando, la generación de a mí Y no es por ni lo dormir Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Hay lo que será de mí Ya de las dos en la panada Y no podremos dormir Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Hay Dios que será de mí 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 No llego a los oriseños Es el resto y suelito Yo buscaría la piedra Hay Dios que será de mí No quiero seguir, no tanto No quiero mantener su ir No quiero llegar a la madrugada Hay Dios que será de mí La campana de la ropa de su corazón Que me pasa, yo no sé lo que me pasa Que me pasa, yo no sé lo que me pasa Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa Hay Dios que será de mí Que será de mí Que será de mí Y no sé lo que me pasa ¿Hay Dios que será de mí Sonará las campaneras Hay Dios que será de mí Nos quiero estar en foil o mañana Hay Dios que será de mí Sonará las campaneras Ay Dios que será de mí Ay Dios que será de mí Ay Dios que será de mí Ay, yo qué será de ti Con tu frente, mi marido Ay, yo qué será de ti Dejé un guito, muy maldito Ay, yo qué será de ti Y no lo digo Ay, yo qué será de ti